Tengo una cajita llena de productos que les voy a enseñar el día de hoy. No sé cuánto vaya a durar esto, así que vayan por un café y vamos a comenzar. Hola a todas, ¿cómo están? El día de hoy bienvenidas al último video del año y va a ser un amados del año 2020. Estoy demasiado emocionada de... pues ya es el último video, o sea, ¿qué onda? ¿En qué momento se acabó este año? No sé, no sé, eso está muy intenso. Obviamente quiero empezar este video dándoles las gracias por ver este video, a las que siguen aquí, a las que en este año llegaron a este canal. De verdad que ustedes cambiaron absolutamente todo en las redes sociales de Karel Quesada, lo cual se me hace impresionante, se los agradezco demasiado. Y no quiero hacer más larga esta introducción porque de por sí este video ya va a ser largo. Para hacer este video tuve que ver todos mis videos de amados del momento de todo el año para refrescar, recordar. Y ya conforme eso, pues yo fui haciendo una selección. Y aquí están mis productos favoritos del 2020. El highlight del highlight. O sea, lo mejor de lo mejor que yo probé el 2020, lo que a mí más me gustó. Aquí lo van a ver. Un orden en específico, porque en esta caja no hay orden en específico. Vamos a comenzar. Lo primero que sale son los productos de Skincare de la línea Wishful. Wishful es la marca o la línea de Skincare de Huda Beauty, que es la marca de maquillaje. Aquí específicamente tenemos el bálsamo desmaquillante. Este me encantó, me gustó muchísimo. Todavía tiene poquito, o sea, ya se me va casi a terminar. Pero vean, ahí hay poquito todavía. Este es un bálsamo limpiador desmaquillante. Básicamente agarras un poquito, te empiezas a frotar este bálsamo por todo el rostro y te va a retirar absolutamente todo el maquillaje. Hay personas que dicen que no les gusta utilizar este tipo de bálsamos en los ojos. Yo no tuve ningún problema. Yo sí me quito el maquillaje de los ojos con esto y me lo retira perfecto. Yo lo utilizo sobre todo cuando traigo maquillajes muy cargados, como por ejemplo el día de hoy. Seguro me voy a lavar la cara con esto. Después ya utilizo mi shampoo facial y básicamente así limpio mi rostro. El exfoliante Joe Glow que tiene enzimas y tiene uno que otro ácido que te va a ayudar a retirar toda la piel muerta. Me encantó, la verdad fue de los mejores descubrimientos este año. Me gusta demasiado porque de verdad siento cómo limpia la piel a profundidad, cómo te retira perfectamente toda esta piel muerta. Te deja una sensación deliciosa en la piel. Se los recomiendo demasiado. Esto es un exfoliante químico porque no tiene gránulos, no tiene nada. Simplemente el contacto con tu piel empieza a retirar el exceso de piel muerta. Lo amé. Este serum que recién se me terminó hace dos días que es el Revitalift de L'Oreal 1.5 de ácido hialurónico. Me gustó demasiado. Yo no les puedo decir si noté que rellenó o no rellenó líneas de expresión porque si les doy muy sincera no tengo líneas de expresión tan marcadas. O sea, todavía no se me notan como que arruguitas pues tanto, o sea, no están tan marcadas. Entonces yo no les puedo decir si me funcionó o no para este tema en específico. Lo que sí les puedo decir es que para hidratar mi piel, para humectarla me ayudó bastante. Yo sí sentía la diferencia. Hubo días en los que, no sé, ya andaba yo muy apurada y esto era lo único que aplicaba aparte de mi crema de ojos. Y sentía mi piel realmente humectada, no se sentía seca ni absolutamente nada. Me duró bastante porque lo estuve utilizando casi diario. No diario, pero sí casi diario. Y me duró por ahí de cuatro, cinco meses más o menos. Ya se me terminó sin duda, lo compraré de nuevo porque este sí me gustó bastante. También de L'Oreal, la crema que me gustó muchísimo este año para los ojos es esta igual de la misma línea de ácido hialurónico. Esta se la recomiendo para todo tipo de piel. Aunque como siempre les digo, en temas de cremas y cosas específicas de la piel, consulten un dermatólogo. Yo les estoy contando mi experiencia, cómo me fue, lo que me sirve y todo eso. Pero nunca descarten el dermatólogo, eso es lo prioritario. A mí esta crema de ácido hialurónico me gustó muchísimo porque me dejaba súper humectada el área de alrededor de los ojos. Nunca se me hizo fea con el maquillaje porque hay cremas que de repente tienen ciertas reacciones con el maquillaje y terminan haciéndose como rollitos que se ve medio feo y terminan arruinándote el maquillaje. Con esta cremita de ojos jamás me pasó. Pasando a otra crema de rostro, tengo esta de la marca Garnier de la línea Skin Active que es de vitamina C. Se supone que esta es para aclarar la piel, aunque les tengo que ser súper sincera. Yo no noté que aclarara mi piel en ningún sentido, o sea, no. Tengo pecas, ahí siguen mis pecas. El tono de mi piel pues uniforme aclaró, simplemente porque no salí tanto este año, obviamente, por obvias razones. Pero de ahí en fuera yo no vi como que esta crema hiciera algún efecto específicamente en el aclarado de mi rostro. Nada que ver. Y tampoco, si les soy sincera, no es lo que yo buscaba porque no estoy buscando una crema que me aclare. Para lo que a mí me sirvió mucho esta crema fue para mi día a día. De hecho, tengo por ahí ya el repuesto porque esta ya está a punto de terminarse. Me duró bastante bien también. Si se fijan, yo no soy de recomendarles cremas a cada rato porque de verdad me tomo el tiempo bien de probarlas. Esta me gusta demasiado porque aparte de que trae factor de protección solar, con cualquier maquillaje que yo me aplicara después, esta responde muy bien. Con ninguno me hizo esa reacción de hacerse rollito ni nada. La verdad es que me fue bastante bien con esta cremita. Un suero que me pudo encantar todo este año y que sin duda debo decirles que creo que es el mejor que probé es este de la marca Peter Thomas Roth, que es el de 21 péptidos. Los péptidos son buenísimos para la piel. Este específicamente trae 73% de su componente. Son 21 péptidos, neuropéptidos, de proteínas gamma. Específicamente en eso yo no vi diferencia porque todavía no tengo arruguitas muy marcadas. Lo que sí noté es que igual humectó súper bien mi piel. Hacía que mi piel se viera súper radiante, así como que con un glow natural precioso. Me encanta. Ya está a punto de terminarse. Este es el segundo. Este sí lo compré dos veces durante este año porque se me terminó. Este sí lo volveré a comprar sin pensarlo dos veces. Mi protector solar favorito sin duda es este de la marca Super Goop. Me gusta muchísimo porque tiene una resistencia al agua y al sudor impresionante. Me encanta que sea transparente, que aparezca como un primer, que no me deje la piel grasosa. Al contrario, este es de esos que te ayudan a que la piel se vea bonita, que no se vea grasa, que no se vea esa capa blancuzca que odio de algunos protectores solares. Y también es muy fácil de retocar porque si ustedes no saben, hay que retocar el protector solar a lo largo del día. La verdad, a mi piel le ha funcionado bastante bien. Los mejores desmaquillantes que probé este año, y de hecho ya lo había probado en años anteriores, pero me gustó demasiado. No sé por qué, como que este año justo por estar tanto tiempo en casa, tenía yo más tiempo de grabarles videos, de crearles contenido, y pues eso implica estarme maquillando. Y me di cuenta que este me cuida demasiado mis pestañas. Este lo utilizo específicamente para los ojos. Y así después ya puedo ir al baño y lavarme bien toda la cara, y ya sacar el resto de maquillaje sin estar dañando las pestañas, mojándolas con la máscara ahí puesta. Totalmente recomendado, obviamente. Otro gran descubrimiento de esta temporada fueron estos aparatitos que vinieron a cambiarme la vida completamente, que son los depiladores de la marca Flawless Finishing Touch. De verdad que fue algo que me vino a salvar, o sea, yo, a ver, soy una mujer peluda. Tengo bigotito, tengo pelito, soy como un duraznito. Entonces lo que yo hago es siempre depilarme con banditas de cera, el área del bigote y esta parte de acá, y también alrededor de la ceja. Y después, a la semana más o menos, empiezo a ver como ligeros vellitos, como delgadititos, que vuelven a salir. Y esos, ya para retocar, empiezo a quitármelos con esta maquinita que es la de rostro. El vellito en general de todo el rostro, ese también me lo quito, y ese sí lo hago con este completamente. Ni de loca me paso cera por toda la cara, porque eso de verdad me irrita muchísimo. En algún momento ya lo hice y me irritó horrible la cara, entonces de ahí jamás volví a hacerlo. Esto a mí no me ha irritado absolutamente nada la cara. Me deja la piel bien suavecita, bien bonito. No te hace más grueso el vello, porque esa es como la duda que muchas tienen, que te lo hace más grueso. No, simplemente el vello crece del mismo tamaño a donde tú lo cortaste, del mismo grosor de donde se cortó. De la base, el vello naturalmente es un poquito más grueso que de la punta. Por eso da la sensación de que te crece más grueso. Pero a mí cuando me vuelve a salir, y ya veo que se ve mi vellito del grosor normal, un poquito más gruesito, pues ya le paso de nuevo la cera, y así me la llevo yo intercalándolo. El otro aparato es el de cejas. Los dos tienen luz, eso me encanta, que acá arriba pues prende y te ayuda a ti a ver en dónde estás quitando, en dónde te hace falta. Cuando sientes que ya no corta, simplemente le cambias el cabezal. Yo solamente en el año se lo he cambiado una vez, que es este, el otro cabezal que le he puesto. Pasamos a temas de bases de maquillaje, y tengo una base que me encantó en la temporada de invierno. Bueno, ahorita que en esta temporada sobre todo me ha gustado mucho. Es la base de Fenty Beauty, la Pro Filter Hydrating Longwear Foundation, que es una base sobre todo recomendada para pieles secas, mixtas a secas, porque es una base hidratante, como su nombre lo dice. Esta me gusta mucho porque me da bastante cobertura, un acabado natural, y al mismo tiempo mi piel no se siente reseca. Dos bases que descubrí en estos meses, en este año en general, fueron estas de la marca Covergirl. De este lado tengo la Clean Fresh, que es el último lanzamiento de Covergirl, que es una fórmula vegana, que te ayuda a disimular bien las imperfecciones, a que se empareje el tono de la piel. Es de una cobertura construible. Y por el otro lado tengo la Clean Mate. Me gusta mucho esta base, porque a mí me gustan los acabados mate. De hecho es el que traigo ahorita en la piel, pero no sé si lo llegan o lo alcanzan a notar. No se ve una piel completamente mate, mate, mate. O sea, se ve una piel como ligeramente jugosita, pero no brillosa. La Clean Fresh, esta me gustó muchísimo, porque me deja un aspecto jugosito en la piel natural. Esta sobre todo ha sido de esas bases que he estado utilizando. Cuando tienes que salir a arreglarte presentable, que quieres un maquillaje natural, pero bien producido, esta es la base que he estado utilizando. Me gusta mucho. Y esta Clean Mate de Covergirl la he estado utilizando mucho para grabar videos, para estar aquí haciéndoles contenido. Y me gusta mucho cómo se ve la piel y no se siente reseca en ninguna de las dos presentaciones. También sacaron polvos de estas mismas líneas y están muy buenos. Me gustaron. Pero todavía tengo que probarlos un poquito más. No los he probado tanto como las bases como para recomendárselos. Aunque sí me han gustado, siento que todavía me falta probarlos. Una base de maquillaje que utilicé muchísimo durante todo este año y que me gustó bastante y que me gusta bastante que sea una base de maquillaje mexicana es esta de la marca G&K. Es la Super Mate Coverage. Y sí tiene muy buena cobertura. Me gusta el empaque. Me gusta que sea mexicana. Me gusta que la calidad sea tan buena. Y esta la estuve utilizando sobre todo cuando yo iba a crear contenido. Cuando hacía que videos de TikTok, videos para acá donde no me iba a maquillar específicamente, pero que quería que la piel se viera bien uniforme, que se viera mate, que se viera bien parejito el tono. Esta está excelente porque tiene muy buena cobertura. Pasando a los correctores de ojeras, tengo tres que también me gustaron otros más, pero de verdad intenté así como que sacar y rescatar lo que más me gustó. El primero es este de la marca Pink Up, que para mí fue un gran descubrimiento. A ver, esta temporada, desde que empezó la pandemia, muchas marcas empezaron como a dejar de colaborar con influencers, cancelaron campañas, pasó de absolutamente todo. Y tengo que decir que Pink Up fue de las marcas que se puso más las pilas, que estuvo aún más presente en redes sociales, que innovaron en el tema de redes sociales muchas cosas. Muchas marcas siguieron lo que ellos estaban haciendo. Dentro de esas cosas fue el colaborar de manera más estrecha con varios creadores de contenido, incluida yo, lo cual me tiene muy agradecida. Entonces, eso me hizo probar mucho más productos de Pink Up, así como que de verdad probar y probar y probar. Y el corrector es de las cosas que más agradezco haber probado. Es un corrector económico, mexicano, de muy buena calidad, que da muy buenos resultados y que se ve muy bonito. Es justo el que traigo el día de hoy. Me encanta la forma en que cubre la ojera, que la ilumina. Me gusta todo, todo me gusta de este corrector. Vean aparte el empaque demasiado bonito. Vean, es un aplicador pequeñito. Tiene muy buena cobertura. A mí me gustó demasiado este corrector. Creo que es bueno para todo tipo de piel. Yo utilizo el tono más claro, que es el tono 100, el tono pale, y me encanta. Y también de este utilizo el tono 600 o 700, que es el más oscuro. Y ese te sirve perfecto para hacer contornos. Se funde precioso con la piel. Es muy fácil de trabajar, ya sea con esponja, con brocha, con lo que sea. Es bueno, o sea, es muy fácil trabajarlo. Es un producto muy moldeable. Creo que de correctores, de marcas mexicanas económicas, es de los mejores. O sea, si no es que el mejor. A mí el de Bisú nunca me gustó. Y de ahí en fuera, no ubico marcas mexicanas económicas, que tengan un producto tan bueno como este. Por eso les digo que Pink Up, ahora que tuve oportunidad de probarlo todavía más, me enamoró la marca. O sea, me enamoró la gente que trabaja en ella, me enamoró la calidad del producto, lo bien que se ve. Y el ejemplo que dan, de que no por ser un producto económico, tiene que ser un producto feo, o de mala calidad. Entonces, eso me encantó. Y bueno, el corrector, 10 de 10. Otro producto de corrección, que me gustó mucho, es este, el Infallible More Than Concealer. Este corrector, sobre todo, lo utilicé mucho en la temporada de calor, cuando mi piel estaba como en su punto máximo de grasosidad. Porque este corrector, yo lo siento un poquito pesado, un poco seco. Entonces, en mi tipo de piel, en esta temporada, por ejemplo, de invierno, siento que es demasiado. Aunque sí lo llego a utilizar, pero ya no lo sello con polvo. Y en invierno, de verdad que yo sentí que, perdón, en verano y en primavera, me cayó perfecto, porque hacía bastante calor. Y pues de verdad, necesitaba como que algo que durara más, porque también luego estoy grabando, y ahí luces, y todo esto genera bastante calor. Me encanta el aplicador que sea tan grande, porque de una sola aplicación, terminas de aplicártelo. O sea, uno, uno, y listo. Incluso, he visto personas que lo utilizan también como base de maquillaje. Obviamente, te da muchísima cobertura, y con el aplicador, pues terminan rápido de aplicarlo, porque tiene un muy buen tamaño. Otro corrector que también me sorprendió bastante, y me gustó mucho probar, es este de la marca She Glam. She Glam es la marca de maquillaje de Shane, que ustedes saben, yo se los he comentado en muchos videos, que yo no le tenía mucha esperanza a esta marca. Sin embargo, me sorprendió bastante, que la calidad es buena, y la verdad, el empaque también es muy bonito. Todos los empaques de She Glam, sin duda, me han sorprendido bastante, porque se ve como si estuvieras pagando un maquillaje súper costoso, y pues no lo es, es demasiado económico. Para todo tipo de piel, pero si tú tienes una piel seca, no te va a resecar, porque sí es humectante. Entonces, muy recomendado, me gusta bastante, el tono que yo utilizo es el 02 Light, y me queda también muy bien. Pasando a las máscaras de pestañas, la primera, que sin duda fue icónica, no nada más aquí en YouTube, sino también en mi Instagram, en TikTok, que por eso nació como este dicho de nuestras pestañotas. Si me siguen en TikTok, saben de que hablo perfectamente, es esta, que es la Falsies Lash Lift, de Maybelline. Creo que sí es de este año que la descubrí, específicamente en su versión a prueba de agua, porque luego me decían, no, es que a mí me bajé el rizo y todo, pero no están utilizando la versión a prueba de agua. Si ustedes tienen pestaña lásia, asegúrense de utilizar la prueba de agua. Una ventaja que yo le veo, a las máscaras de pestañas de farmacia, es que tienen una aplicación muy rápida, con dos capas, ya tienes la pestaña súper negra, bien densa, con mucho volumen. Esta máscara de pestañas te alarga, te da volumen, se ve negra, se ve intensa, es a prueba de agua totalmente. La siguiente que también fue un descubrimiento, de hecho fue un lanzamiento de la marca de este año, es Ultra Lashes de Pink Up. Esta máscara de pestañas también es a prueba de agua. Igual ya saben, Pink Up es marca mexicana. El cepillo me gusta demasiado, porque hace que, o sea, me deja unas pestañotas, amigas, que ustedes no tienen ni idea, como que esa curvita que está ahí, se acomoda perfecto a mis pestañas. O sea, me deja una pestaña preciosa. Me encantó esta máscara de pestañas. Me encantó también el empaque, o sea, díganme ustedes nada más qué belleza, qué cosa más linda. También esa prueba de agua funciona bastante bien y deja esas pestañas negras, voluminosas, largas y densas, que a mí tanto me gustan. En cuanto al tema de polvos, tengo que decir que utilice mucho los polvos compactos. Sí utilice también, obviamente, los polvos translúcidos y todo, pero no sé por qué me gustó mucho mezclar las bases con polvos compactos. Específicamente este de Pink Up, que es el que les voy a enseñar, es un polvo mineral. Entonces, sí tiene bastante cobertura, pero depende con qué lo aplique. Si yo lo aplico con la esponja que viene aquí, me da bastante cobertura. Si lo aplico con una brocha, no queda tan pesada la cobertura, queda una cobertura muy ligera y me ayuda perfecto a sellar tanto base como corrector. Este año cambié un poco mi obsesión por los productos mate en los labios, o sea, los labiales mate. Sí los sigo utilizando, ustedes me los han visto utilizar bastante, pero sin duda, he utilizado mucho más los productos que son más humectantes, más glossy, más brillosos, terminados, satinados, terminados brillantes, cosa que hace un año o dos, pues casi no estaba utilizando, todo era completamente mate en la boca. Es este gloss de la marca Nude Sticks, es el Nude 06. Este es un gloss que de verdad te deja un aspecto labio sano, bonito, carnosito, bien brilloso, te deja una sensación mentolada también en los labios, que se siente rico, hace que tus labios se sientan humectados, al menos es algo que yo disfruto bastante, y me gusta demasiado. Me encanta este gloss, y lo utilizo también mezclándolo con diferentes delineadores de labios, y después aplico mi gloss, y hace una combinación perfecta. Otros glosses que me gustaron muchísimo porque tienen bastante color, o sea, son pues básicamente labiales en formato gloss, son estos de la marca Revlon, que son los Ultra HD. Específicamente estos dos tonos, tengo más tonos de hecho que Revlon nos envió, pero estos dos tonos fueron los que más estuve utilizando, que son el tono Birthday Suit y Act Natural. Este es un descubrimiento del último mes y medio, y sin duda me encantaron, y son estos labiales Frost Lip, de la marca Gok Makeup. Gok Makeup igual es una marca mexicana, pero es de maquillaje profesional, y estos labiales son tan preciosos que ameritan un swatch en este video. Y vean nada más el destello que tiene este labial. O sea, estoy obsesionada con estos labiales, me encantaron como no tienen idea. El siguiente producto, miren, hasta yo me caigo mal, porque lo he sacado tanto que seguramente van a decir por qué no lo había sacado antes, si ustedes ya saben que esto es algo de mis favoritos, y es el iluminador o los iluminadores de Pink Up. Yo tengo este iluminador desde hace año y medio, que saben que me gusta mucho, que es el tono 04 Brilliance de Pink Up, que es de los iluminadores económicos más buenos que he probado. Vean nada más. Vean nada más la pigmentación. Vean nada más la intensidad. Y esta misma calidad de pigmento que trae y de destello que trae este iluminador, lo traen todos los demás iluminadores, que son ocho. Yo aquí nada más agarré estos tres, porque hicieron favor de enviarme la línea completa y la tesoro, como no tienen idea. Les prometo que estos iluminadores pueden pasar por iluminadores profesionales sin ningún problema. La calidad está top, o sea, está otro nivel, amigas. Los amo, los amo Pink Up. Gracias por hacer esto. Yo creo que ya me di cuenta que tengo un chorro de cosas aquí de Pink Up, pero I don't care. Yo estoy siendo sincera con lo que de verdad a mí me gustó, y es highlight para mí este año. Los delineadores 24 horas de Pink Up. Amigas, creo que yo ya les había contado mi batalla con los Tinta Line de Bisú en los ojos. No recuerdo si sí, bueno, seguramente sí se acuerdan. Yo ya les había dicho que a mí los Tinta Line son delineadores muy buenos, sí, muy pigmentados, pero a mí personalmente me irritan el ojo. No tengo ni idea por qué. Porque, o sea, me gustan, o sea, son delineadores muy bonitos, pero a mí me irritan el ojo, o sea, me chilla, siento el ojo como con basurita todo el día cuando me lo aplico en la parte de adentro. Y este delineador, cuando yo lo testé, dije, la fórmula es muy parecida. Estos me los aplico en la parte de adentro de los ojos, y no, o sea, no me pasa nada, no me da alergia, no me irrita, no nada. Es, de hecho, el que traigo en la parte interna de mi ojo, y quiero que vean la intensidad de negro. Es un negro bien intenso, también tengo el café. Desconozco si hay más colores, ojalá sí, si no, Pink Up, por favor, de colores de esta línea. Están muy, muy buenos. Se difumina como crema también, se queda ahí, y no se corre, no se bate. Otros labiales que me gustaron bastante, fueron estos de la marca Pico Pico, que ya me hubieron utilizarlos, ya me vieron sacarlos en algunos IGTV. Pico Pico es una marca mexicana, también, y de hecho, este es el set de tres labiales. Viene este, que es el tono rojo Mukui. Este es el tono rosita, nuz, que queda perfecto con absolutamente todo. Y este es el tono Makuli, y Pico Pico 1, que es este, ajá, que es un tono naranjita, que este me encantó utilizarlo en otoño. Llegan a transferirse muy, muy poquito, te duran bien. Estos sí los tengo que retocar, uno o dos veces al día, pero te aguantan súper bien. Me encanta el concepto de la marca, eso hizo que me gustara mucho, y que fueran como básicos para mí, porque realmente no se convirtieron en básicos, que yo llevaba en la cosmetiquera, salía, me retocaba, que incluso como la fórmula es libre de parabenos, libre de tóxicos, y todo puedes utilizar en otras partes del rostro, como en los ojos y en las mejillas. En las cejas tengo dos productos favoritos. Ahí voy, ahí voy de nuevo con algo que le saqué absolutamente todos los días del año, y es el gel, es este, bueno, es como una pomada, pero se llama brow gel, es la pomada de pink up, que viene en el tono dark brown, que es el tono 02, el que yo utilizo, justo es el que traigo hoy en mi ceja. O sea, tengo dos años con este producto, dos años, y ya se está empezando a secar, de hecho, incluso ya como que se partió ahí. Es de esos productos que te pones a las 7 de la mañana, y a las 12 de la noche que te estás desmaquillando, sigue en su lugar. Esa prueba de agua, se queda perfecto en la piel. La única desventaja que yo le veo, es que solamente hay dos tonos, entonces, si no sabes si eres de allá o de acá, tendrías que comprarte los dos, para poder mezclarlos, y dar con tu tono. Eso es lo único, si sacaran más tonos, estaría excelente, pero yo como tengo ceja negra naturalmente, y busco un tono más clarito, pues este es el tono más clarito que mi ceja. Entonces, pues para mí, está perfecto. El otro producto que también estuve utilizando bastante, es este delineador en lapicito, de Benefit, que es el Precisely My Brow Pencil, y yo lo utilizo en el tono 4.5, también un poquito más claro a mi tono de ceja, para que no se vea tan oscura. Me encanta este, cuando quiero un efecto de ceja súper natural, dibujo uno que otro vellito, donde tengo un huequito, y parale de contar. Y por último, esta Brow Mascara de Pink Up, que creo que de todas las máscaras de cejas que he probado, esta es la que más pigmentación tiene. Y ya se está secando, o sea, sí, ya se está terminando, ya casi no le sale producto, pero me pone muy feliz saber que me terminé productos, porque con tantas cosas que tengo, a veces terminármelo, es algo difícil, y pues me llega a frustrar un poco, pero terminarme esto para mí, es un gran logro, y aparte es un producto excelente. Voy a terminar con Pink Up, porque siento que Pink Up ha salido en absolutamente todo el video, y el producto estrella, algo que a mí me encanta, es este limpiador de brochas, y a ver, es el mejor limpiador de brochas, aunque tardan un poquito en secarse las brochas, pero te, o sea, limpia perfectamente las brochas, saca perfectamente el pigmento, no deja la brocha cebosa, grasosa, no, 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 en cuanto se seca, tu brocha está lista para utilizarse en otra sombra, eso es algo que me encanta, y yo tengo más limpiadores de brochas, de marcas profesionales también, y que no me limpian tan bien la brocha, y no las maltrata, aparte, entonces, si están buscando un producto para desinfectar, limpiar sus brochas de manera rápida, esto es lo que están buscando. ¿Qué dijeron? ¿Karel no va a sacar paletas de sombras? Sí, obviamente, hice una selección, así, o sea, escudriñada, escudriñada. Lo primero, y que es highlight de mi año, son las paletas de Huda Beauty, en general, todas me encantaron, todas las amé, pero si tengo que elegir unas favoritas, pues bueno, me voy por la línea de las sombras pasteles de Huda Beauty, que, a ver, les digo que es highlight este año, porque Huda Beauty nos envió maquillaje, o sea, Huda Beauty, ellos nos enviaron cosas, o sea, ya, con eso, de verdad, que yo ya estaba así como que, ok, o sea, ya, fue lo mejor que me pasó. No sé si yo ya les he contado, pero para mí, mis colores favoritos son los tonos pasteles, o sea, los colores se me hacen demasiado coquetos, muy bonitos, una selección preciosa, muy exquisita la presentación, vean, esta también me gustó muchísimo, creo que es de mis favoritas, y más que me la hayan regalado, o sea, que mejor. La paleta de Huda Beauty, que también me encantó, esta no me la regalaron ellos, esta sí la compré yo, y es esta, la Desert Dusk Palette, que me encanta por la selección de tonos, me encanta, para empezar, que tengan un espejote, las paletas de Huda Beauty, y bueno, la selección de tonos, que ya saben, que gritan mi nombre, yo amo esta selección de tonos, son mis colores favoritos, lo pueden ver incluso, en el maquillaje de hoy, que es muy similar, a los tonos que utilicé, de esta paleta, utilicé otra paleta, pero son muy similares, a los tonos de esta paleta, y el último producto, y que también son paletas de sombras, y que me encantaron, porque son profesionales, mexicanas, una cosa, una joya amigas, una joya de paletas, y son estas paletas, de la marca Gok Makeup, son las High Pigment Palette, son pigmento, casi casi prensado, porque de verdad, no saben la intensidad, tienen su espejo, lo cual me encanta, y estas paletas, tienen nueve sombras, vienen en selecciones diferentes, todas me gustaron, estas también fueron un obsequio, de la marca, me encantaron, de hecho les hice maquillaje, con estas en TikTok, y en Instagram, por si quieren verla, ya saben, a ver si ustedes me conocen, saben que, esta fue la primera que probé, la que me enamoró, porque estos son mis tonos, estos son los colores, que gritan mi nombre, me fascinan, y de verdad, que la pigmentación, o sea, es una cosa, de otro mundo, de otro mundo, vean esto, vean esto, si ustedes están buscando, paletas, bien pigmentadas, si quieren maquillarse ustedes, así profesional, o quieren maquillar otras personas, de verdad, chequen todos los productos, de esta marca, y la calidad está, top, llegamos al final, de este video, supongo, presiento, que este video, va a quedar largo, así que espero, que hayan disfrutado, si llegaron hasta acá, muchísimas, muchísimas gracias, por ver todo este video, conmigo, por estar este año, conmigo, para las que llegaron, este año, por llegar aquí, por quedarse, para las que llevan, siguiéndome, de ya varios años, se los agradezco, con todo el corazón, no tienen idea, muchísimas gracias, por su apoyo, por ser tan lindas, por ser una comunidad, tan bonita, de verdad, que de verdad, estoy demasiado agradecida, con Dios, de hacer una comunidad, tan bonita, con ustedes, aunque haya sido, un año diferente, haya sido un año, de mucha bendición, para ustedes, para su trabajo, para sus familias, y si no lo han sentido así, no pierdan la fe, de verdad, que cosas mejores vienen, les mando un beso, un abrazo enorme, nos vemos el siguiente año, van a ver, vienen cosas muy buenas, diferentes, sorpresas, que ya les tengo preparadas, entonces, mil mil gracias, por estar aquí, las quiero muchísimo, les mando un abrazo, tengan un muy bonito, año nuevo, y nos vemos prontito, bye,